¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mariana Nájera y este es un nuevo video. Este es el canto de una mexicana, franca y sincera, por vida de Dios. Bueno chicos, pues como pueden notar en el video de hoy nos encontramos aquí en el foro y aquí nos vamos a quedar. No es cierto, aquí me voy a quedar yo, pero ustedes van a ir a otro lado. Resulta que ahora no podemos salir debido al coronavirus, hay que tomar nuestras debidas precauciones. Sin embargo, les tengo preparado un video muy padre. Pues resulta que si ustedes me siguen en mis redes sociales, hace algunos meses yo me presenté en el Festival Internacional José Alfredo Jiménez. De hecho, aquí tengo mi reconocimiento. Me la pasé muy padre y les logré documentar algunas cosas y creo que es momento de mostrárselas, que salgan a la luz. Y pues nada chicos, este festival que se hace en Dolores y Largo, Guanajuato, se hace para conmemorar obviamente a José Alfredo Jiménez, que fue uno de los más grandes compositores que ha dado México. Y la verdad es que te la pasas muy padre. Así que si tú me estás viendo desde otro país y quieres conocer el México de las películas, creo que es indispensable que vayas a Dolores Hidalgo, Guanajuato, ya que está muy padre, está muy pintoresco. Tiene a México en su corazón, en su alma, desde su gente, desde su música, su comida, todo está muy padre. Así que sin más parloteo, acompáñenme a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en la Sociedad de Autores y Compositores y hoy venimos a la conferencia de prensa que se hace todos los años para prepararse para el Festival de José Alfredo Jiménez. Les voy a enseñar un poquito de qué es lo que hablan, qué es lo que se hace. La verdad se pone muy bonito y se pone muy divertido. Y pues nada, me van a acompañar durante todo este proceso. Les mando un beso y acompáñenme. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la Sociedad de Autores y Compositores con el maestro Julio Jiménez Jr. Y bueno, pues aquí estamos en la conferencia de prensa donde se habla sobre un poco de lo que va a haber en el Festival. Quiero que les explico un poco de por qué deberían ir al Festival de Juanabón. Primeramente, ¿por qué va a estar Marianita? Eres grande, Drake. Iba a cantar ahí las canciones de mi papá, una que otra mía. Quiero invitarlos al Festival de José Alfredo Jiménez. Se pone muy bonito, el pueblo se llena de cosas perfectas. Yo creo que no se van a arrepentir. Tiene buena comida, tiene una artesanía maravillosa, tiene unos paisajes bellísimos y mucha música. Visita de cantinas. Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Sí, pueden probar helados. Realmente es una delicia estar en el cuadro. Y además pueden descansar un poquito porque el cura Hidalgo toca las campanas muy temprano en la mañana y nos levanta muy tempranito. Pero allá los esperamos. El Dolores Hidalgo que va a cantar mi ahijada Marianita. Así es chicos, aparte de Dolores Hidalgo pues tiene a México ahí. Es hermoso, yo los invito a que lo conozcan. Y más en este festival se pone súper bonito, se los juro. Es impresionante la cantidad que tiene que llega y cómo se llena de amor a México. Así que los invito a que si ustedes nos están viendo desde otro país, pues si quieren venir a México, vayan a Dolores Hidalgo y vayan al Festival de José Alfredo Jiménez que se pone muy bueno. Y bueno, vamos a ver cómo se pone por allá. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo van? Nosotros ya vamos para Guanajuato con toda la actitud, aunque todavía un poquito dormidos. Ahorita venimos al Walmart porque se me olvidó mi cepillo de dientes. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida aquí en el alcohó. Entonces pues nada, aquí les voy a estar grabando todo para que vean ahorita que lleguen por nosotros. Nos vamos un poquito de la carretera y llegamos para allá. Y pues nada, acompáñenme. ¿Qué chicos? ¿Cómo están? Nosotros ya vamos para Guanajuato. Estoy súper emocionada y súper contenta. Nos vemos para allá para echar el bailongo, para cantar, para gritar, para emocionarnos, para todo. Ahorita vamos a comer, vamos a ver qué hacemos. Entonces, acompáñenme. Y ya estamos grabando Tik Toks aquí chicos. Quiero invitarlos a que me sigan en Tik Tok comercial. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Quiero invitarlos a que me sigan en Tik Tok. Voy a subir un video sobre esto para que vean un poquito más cortito. Aquí pues está más detallado, ¿no? Ahorita ya estamos esperando a unos compañeros, a unas personas parte del elenco. Así bien, bien estrellas, ¿ya? Nosotros ya estamos aquí, ya vamos a... Hacemos el itacatea, porque... Hashtag el hambre. Entonces, pues ya, nos vamos para allá. Mientras tanto. Chicos, ya nos encontramos aquí en Dolores Hidalgo. Estoy súper emocionada, súper contenta y de verdad que arreglaron bien bonito. Así que los voy a dar un recorrido pequeño por aquí. Así que acompáñenme. Hola, chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Helados Hidalgo. Estamos con Doña Alma, que nos va a platicar un poquito. Díganos, cuéntanos si es mi mamá. ¿Qué es lo que quiero comprar los helados? Porque, bueno, yo soy... Yo vengo de la ciudad de México. Sí, o sea, creo que Manny Junior nos estuvo presumiendo. No sé, me creí, nos estuvo presumiendo mucho los helados de Dolores Hidalgo. Entonces, ¿qué tienes de especial en Helados Hidalgo? Este es un cilindro que dice mi abuelo. Sí. Igual, si te fijas en el hecho, los barriles, los botes, todo esto lo realizaba él. Nosotros no comprábamos nada, todo esto, este material que tenemos y con el cual nosotros trabajamos, esto es lo que nos faltan. Entonces, nosotros aquí seguimos dándole, pues más que nada, una tradición a todo lo que es lo que se da. Es vainilla, es nuez y pasas, y para nosotros esto es un helado. Hay nieve de diferentes sabores, cual aquí no miedo se maneja cariño de leche, tipo de agua, no es helado helado. En otros lugares se les conoce, pues el bube en el lado es una muriaga bastante crema. Aquí lo que trabajamos es agua y leche. Encontramos lo que es frente a casa de María Rova solo. La otra es esta es ubicada en la calle Michoacán y la otra lo que es calle Guanajuato con Querétaro. Son las tres ubicaciones que tenemos aquí en el centro, plaza principal, no lo es y los esperamos. Bueno, aquí va a estar Doña Alma echándome porras a un poquito, ¿eh? Ajá, sí, ajá. Ahora me voy a cantar, entonces les vemos por acá, chicos, les mando un saludo. La verdad es que está súper curioso, me dio muchas ganas de apostar, ¿eh? Esa es la lotería y aquí dice perfectamente para botanear y para botanear están los chapulines, o sea, sus copas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. El guacamole, los nopalitos, las papas, etcétera, etcétera. Y luego está aquí que se empalambre y está algo más escriturado, como el piso, la salita, la vecina, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues nada, les quería enseñar esto, ¿no? Aquí, pues, un bien, así. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás en el cielo? 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 Acaba de una vez, de un solo moriré Por inglés quieres matarle junto a su amor Y va a llegar el día en que te abandoné Y me despido, corazón, que es esta noche Siempre me gustó, que sea tu gran adiós y mi Navidad Y no sé cuándo te voy a alcanzar La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo La nube negra de mi desgracia De un poquito a poco, que estaba perdiendo Y pude terminar llorando a males Donde, donde no me vieras tú Yo sabía que estoy afuera El día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y 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 llorar ¿Cómo me salgo? Estoy encaudada, chavos Llorar y llorar y si quieren saber es preciso decir nuestra felicidad que decirle que llegué en un futuro que no se ve que nunca he llorado porque yo a donde voy hablaré de su amor como un sueño adorado yo le mirando el rincón aunque reno a Dios me volvió desgraciado y si quieren saber es preciso decir nuestra felicidad que nunca he llorado y que nunca he llorado ¡salud! su hijo es saliendo de Guanajuato Arianna se va atrás camina oye camina camina de Guanajuato muchas gracias a todos los quiero mucho ahorita voy a bajarme a tomarme fotos con todos hay más vamos a hacer un desorden rapidito vamos a tomar una foto rápida aquí bueno chicos hemos llegado al final de este video no me voy sin antes darle las gracias a Dios a mi gran equipo que hizo esto posible a José Alfredo Jiménez Jr a José Alfredo Jiménez a todo este público de Dolores Hidalgo que hizo que esta noche fuera inolvidable y bueno pues espero regresar el próximo año acompáñenme a más aventuras y yo soy Mariana Nájera el sentir mexicano este es el canto de una mexicana franca y sincera por vida de Dios